Las adolescentes menores de 15 años no están física, social ni emocionalmente preparadas para el embarazo. Muchas de ellas se convierten en madres sin buscarlo. En promedio, en Venezuela, cada 4 minutos nace un niño de madre adolescente. Piénsalo bien, planea tu futuro. Ser madre, sí, pero en su justo momento. Si te apuras, ¿qué ganas? ¡Gracias!